El GROP, Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica, ha elaborado unos materiales para educación infantil, primaria y secundaria, tanto obligatorio como post-obligatoria. Estos materiales pretenden ser un apoyo al profesorado, a lo que consideramos que el profesorado debe recibir previamente una formación específica para poderlos utilizar con todas las posibilidades que tiene. Estos ejercicios pretenden desarrollar, por una parte, la conciencia emocional, es decir, ¿desde qué emoción me relaciono yo con la otra persona? Porque a veces no soy consciente de que estoy ante otra persona y me relaciono desde la aversión o desde la ira. Y si mi emoción predominante es una emoción negativa, muy probablemente predisponga a que tengamos conflictos malos entendidos y por lo tanto que la relación no sea fluida. Y como consecuencia me vaya a sentir mal y de aquí se pueden derivar comportamientos incluso de riesgo. Tomando conciencia de cuál es la emoción, el paso siguiente es la regulación emocional. Si yo tengo rabia, ¿cómo puedo regular apropiadamente esta emoción para que no derive en violencia, en agresividad? Si no que sea capaz de poner inteligencia entre los estímulos que he recibido, que me predisponen al ataque, pero procurar regularlos antes que se derive el comportamiento de riesgo. Así podemos pasar a mantener relaciones positivas con otras personas, a desarrollar la autonomía emocional, que es como una especie de inoculación de emociones contaminadas que están muy presentes en nuestra sociedad. Y en último término, aprender a desarrollar, a gestionar de forma consciente el propio bienestar, que como señalamos es la finalidad de la educación emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!